En Guacana lo mataron, en Guacana lo velaron y también en Guacana a Chano lo sepultaron También junto a su hermano, a los golos se enterraron De Guacana a Pajotoro, de Pajotoro bajo de agua, del Potrero para Huimbo Y también por la manga, alegre pase a Bachano Tomando cerveza helada A su rancho le llegaron, a Yacana a Pistolero Y que los perros dejaran, se desatara el infierno, hasta los niños lloraban Y lloraban sin consuelo Que le partió el corazón, a Chano en mil pedazos Le echó un pano a su perno, salió valiente peleando, matando a los pistoleros Que allá en el rancho quedaron Y vámonos pa'l rancho, compadre El cielo de humo de agua, su estrella va seguido Se oía detonar el cuerno, alegre desean sus primos Anda alegre un huerta Es el gusto que vivimos El día que lo mataron Todos bien le lloraron Se tocó a la judicial A balazos se agarraron Cayó bien muerto su hermano Quedó bien muerto en el carro En Guacana lo mataron En Guacana lo mataron En Guacana lo velaron Y también en Guacana A Chano lo sepultaron También junto a su hermano A los dos los enterraron A los dos los enterraron